Subtitulado por Jnkoil Pues no me dejaron tan lejano, así que no hay pedo, le voy a seguir Voy un poco más tranquilo ahora Que putada Que pinche putada A ver, agarra esta cosa Ahí esta Ahí esta Parate Ahí esta No me jodas, aquí hay un chingo eh Vengan para acá Correle Ahí esta Ahora si Vamos Valdita rata Valdita rata Ay güey Lleta rata I afer Adiós Pintu 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 No Pintu 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 Maldita rata Esa es la que me distraigo, pero me pasé en el lado de ella y quería saber si podía coger una salida de tu sangre Esa no es la que esperé Vamos a pelear un ratillo Toma, con toda la cara No ves nada fuerte Oh, me quiero volver cango ¡Mierda! ¿Está empezando acá? ¿Puedo obtener una salida ahí? ¡Llegué a mi monstruo! ¡Puedo ir! ¡Tómala! ¡Me quiero! ¡Oh! ¡Mierda! 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 ¿Pero qué es eso? Tuvieron que cagar ¡Mierda! ¡Oa! ¡Corre, corre! ¡Como niña! ¡Mierda! ¡No me jodas! ¿Esto qué es, eh? ¡Dame, recupero la vida! ¡No me jodas! ¡Spaiderman, idiota! ¡Corre! ¡Brinca, brinca! ¡Y recupera la vida! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! Ahí está Toma 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 Y toma Y vuelve a tomar Y ahí está Otra pantalla de carga No sé si ya se haya acabado la misión Vamos carga, carga Creo que ya estoy en la ciudad Creo que ya se acabó la misión No la logré Porque se supone que Estos malditos robots No me dejaron inyectar la cura O algo así No estoy muy seguro Por favor ahí corríganme En la En los comentarios No, no, acá está la rata En la ciudad Todo se termina Vamos No, 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 no No, no, no ¿Dónde mierda está la rata? Tengo que seguir las ratas, creo, ¿no? A ver. Ahí está. Otra vez abajo, no me jodas. Si vengo, va... Puta madre. ¿Qué mierda es esta? Otra pantalla de carga. Un aplauso para este juego. Que va de carga. Vamos, carga, carga. Carga. Otra vez esta mierda. Para acá. Bueno. Rápido. 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 Y nos deja a su amigo hacer su trabajo. Rápido. 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 ¿Estás listo? ¿Esto es un arma privada? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven a gritarme en mí! ¡Toma, toma, toma, toma! ¿No me siento? No sé por qué tengo esa pantalla de... Ahí está ¡Papá! ¡Papá! ¡¿Cuántos más de ustedes hay ahí?! ¡Mierda! ¡Toma! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vamos, vamos de aquí! ¡Vamos de aquí! ¡Me han matado! ¡Un aplauso! ¡Puera a mí! ¡Mierda! ¡Qué mal pedo! ¡Qué mal estoy jugando en este momento! Y encima esta maldita pantalla de carga que no termina nunca. ¡Ah! ¡Me dejaron aquí mismo! ¡Me cago! Pues es para acá. A ver, ¡vámonos! Ahora sí voy a irme con más cuidado. Te lo prometo. ¡Vamos de aquí! ¡Por amor! ¡Vamos! Vamos a que me recupere un poco la vida Toda la cara Ahora sí ya voy con más cuidado ¡Mierda! ¡Qué mal pedo contigo, eh! Me escondo aquí un poquito No, que se me baja la pila ¡Qué mal pedo! ¡Ahí está! Vamos por acá Para recuperar la vida ¡Qué pedo! ¡Vamos de aquí! ¡Vamos de aquí! Espérate Ahí está ¡Qué pinche pedo, eh! ¿Qué está pasando aquí? No me voy a ir sin matar a este hijo de surabomba ¡Madre! La pregunta es ¡Pero qué pinche pedo! ¡Pero qué pinche pedo! ¡Vamos de aquí! Por que no se mueve esa bestia Es algo irritante Además el traje ya lo tengo todo destrozado No me jodas No me jodas Ya me voy de aquí a la mierda Me recupero un poco la vida porque Que jodido Para acá No me jodas Toma, toma Ahora para donde es? No me jodas No me jodas Otro de estos y bigotas que avientan pinche baba No me jodas No me jodas Toma 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 Como para que mierda me voy a estar en si no se No me jodas Por que no lo puedo golpear? Es un error del juego He aquí un error del juego, no lo puedo golpear, no puedo hacer nada Pero bueno en fin Vamos Vamos No me jodas ¡No puedo golpear, mierda! ¡Qué pedo! ¡Oh, qué pedo! ¡Ahí está! ¡Qué mierda! Ah, era para agarrar un logro, ¿no? Algo así. ¿Sí? ¿Por qué? Parece que aquí no hay nada. No nos puedo golpear, mierda. ¡Qué mal pedo! ¡No me jodas! ¿No me sientes? ¡Está llegando a tu camino! ¡No me jodas y jodas! ¡El jugador está terminado! Por aquí, junto a las ratas. ¡No me jodas! Parece que estos chicos finalmente terminan el segundo de la Tuna. ¿Por qué siempre se les gusta esconder en las altas subterráneas? ¿Cómo se les gusta una piscina llana? ¡No, solo una vez! Parece que alguien se ha estado ocupando. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Lo salvé Necesito tu sangre en este syringo, chico No todo sobre las paredes ¿Y qué va a tomar? Ok, esto es más difícil que una sesión de autógrafo ¡Oh, tu madre! ¡Toma! ¡Esciva, esquiva, esquiva! ¡Toma! 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 ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Toma! 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 ¡Esciva, esquiva! ¡Y! ¡Toma! 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 ¡Esciva, esquiva! ¡Y! ¡Toma! ¡Esciva, esquiva! ¡Ahí está! Una inyección, a ver qué pasa Oh, no, por favor, no me jodas Aquí la vamos a dejar, aquí la vamos a dejar por ahora, amigos, amigas Creo que ya es más que suficiente Este capítulo va a subir en dos o en tres partes, según sea el caso Pues sin más, me despido diciéndoles Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!